No. Y yo me subo aquí al ring, porque aquí hay un chingo de cosas por desempacar. Porque, de paso, vaya a ver el video y vaya a seguir a mi compa Luigi. Mi compa Luigi dice, no es cierto, los hombres nos esforzamos un chingo y les pedimos bien poquito, solo les pedimos paz. Y empieza el video diciendo, yo lo iba a decir más agresivo y trabajé y me contuve. Y van y le contestan esto. Yo también tuve el impulso de a esto contestarle más agresivo y violento. Y paré. Hice el esfuerzo por mejorar mi comunicación social. Por mejorar mi comunicación con las mujeres hice un esfuerzo. Reprimí mi impulso de pelearme. Porque ellas no lo pueden hacer. Porque aquí la morra no pudo reprimir su impulso femenino de cualificar y descalificar. De incluso intentar ridiculizar con su emoji de la banderita roja. Porque ese emoji tiene significado. Eso significa, están brandeando a mi compa. Como un hombre no apto y no atractivo. Y todos los hombres le tienen miedo a esa banderita. Yo no sé por qué. Si es la banderita la que te marca el sello. El ser el reflajandante es lo que te hace atractivo para las mujeres. Y es lo que las mujeres validan. Pero en fin. La hipocresía. Así que si las morras tienen tantas ganas. Y tanta necesidad de descalificarnos. Cuando no les parece. A partir de hoy. A nombre de todos los hombres y quien se suma. Vamos a exigir más. Porque entonces yo ya no pido solo paz. Yo ya pido validación. Y validación es a huevo. Y pongo el piso ahí. Es lo mínimo indispensable. Si yo tuve que hacer todo esto para ganarme la atención de una mujer. Lo mínimo. Es que si todas las mujeres de afuera se la pasaron descalificándome. Ella me tiene que validar. Y a partir de hoy pongo ahí la línea en la tierra. A partir de hoy si tantas ganas y tanta responsabilidad de la mujer en descalificar lo malo. Cuando aplaudir lo bueno. Así que a partir de hoy mi compa. No es estaría bonito que le aplauda a partir de hoy mi compa. Si su morra no lo aplaude. No lo valida. No hace todo lo contrario de esto. La manda usted a la verga. No es estaría bonito que le aplauda a partir de hoy mi compa. No es estaría bonito que le aplauda a partir de hoy mi compa. No es estaría bonito que le aplauda a partir de hoy. No es estaría bonito que le aplauda a partir de hoy mi compa. ¡Gracias!